Acá estamos con material bastante interesante. ¿Son libritos para pintar? Bueno, uno es para mirar y para asustarse un poquitito, ¿no? No por nada personal con el candidato republicano, pero... Las aventuras de Trump. Digamos, las aventuras del pequeño Trump, ¿estos qué son? Son libritos que vos podés conseguir, que vos podés encargar, por ejemplo, en las grandes redes, en los grandes negocios de comercio electrónico como Amazon, si querés mostrarle a tu chico si te gusta Trump, si es un papá que le gusta Trump, y querés adoctrinarlo, digámoslo así, de alguna manera, contarle cómo puede entender las elecciones y la candidatura de Trump, le podés comprar este librito donde aparece un pequeño Donald Trump, un señor que ahora tiene 78 años, pero acá está representado como si fuera un bebé, un bebé, un niño... ¡Qué jopito que tenía! ...que vio el patio de juegos. ¡Claro, tiene jopito! Bueno, y es realmente muy Trump porque dice, encontré este arenero, este patio de juegos, que no estaba realmente en buenas condiciones. Mirá la cara que tiene acá. No le gustó, no le gustó para nada cómo estaba. Y dije, pero por suerte aquí llegué, dice el mismo, con mi cabellera dorada y con ganas de convocar a mis amiguitos. No, mirá, trae un montón de amiguitos que tiene el sombrero rojo como él. Todos de cabellera dorada, los amiguitos, aparte. Claro, son todos, atención, son todos varones, todos blanquitos. Acá es muy importante destacar el tema de la raza. No estamos haciendo discriminación. ¿Esto se vende? ¿Se encarga? ¿Cómo es, Adrián? Esto se vende. Esto vos lo podés comprar por 13 dólares. Yo lo compré y como lo compré por Amazon, lo voy a devolver. Solo se lo quería mostrar a ustedes. Realmente no me ha gustado nada. Mirá, por ejemplo, cuando ve este arenero, dice, voy a comprar, voy a llamar a mis amigos. Mirá, lo llama Biden también. Hay un joven Biden, está Obama también. Porque eso también hay que llamar a los demás. Pero ¿qué hace? En uno de los cuadros dice, voy a llamar, voy a hacer pagar todas estas obras a mis amigos mexicanos. ¿Por qué dice esto? Porque lo mismo hizo con el muro. El muro que hizo para que no entraran más mexicanos ni centroamericanos se lo hizo pagar al gobierno de México. Con un arancel especial. Bueno, lo mismo que hizo acá. Da las mismas lecciones para todos. Realmente bastante terrible lo que hay que leer dándole ese mensaje a los chicos que todas las obras hacérselas pagar a los vecinos del sur. Bueno, después tenemos también el libro de Kamala Harris que se llama I am speaking. Esto significa estoy hablando. ¿Por qué dice esto? Porque en el debate de candidatos a vicepresidente en el año 2020 se hizo famosa por decirle al candidato republicano al que acompañaba a Trump, a Mike Pence, lo interrumpió todo el tiempo diciendo I am speaking, estoy hablando, cállate, ¿no? Bueno, entonces quedó y este es el frente de batalla que tiene. ¿Cuánto vale ese? Hasta aquí 9, 9 dólares. Más barato. También lo voy a devolver. Más económico. 13 dólares contra 9 dólares. Exactamente. 13 dólares contra 9 dólares y acá podés pintar. Y podés pintar, Noelia que quería pintar, mirá. Ah, ese es para pintar, ¿ves? Noelia quería pintar, sí, mirá. Y te enseñan a pronunciar el nombre de Kamala. Fíjate, en inglés esto es una coma. Se dice coma, cómala, coma y después la. Coma va. Entonces aprendés a pronunciarlo en inglés. Claro. Bueno, vamos a intentarlo. Con el apóstrofe. Otro que a algunos argentinos le llamó la atención. Fíjate, está la Casa Blanca y está el dibujo de ella para pintar. Mirá. Ustedes no la ven parecida a una expresidenta argentina más que a Kamala. Tiene un aire. La parte de las pestañas, me parece, ¿no? Tiene un aire. El pelo también. Las pestañas. Le salió, le vamos a mandar a hacer elecciones de dibujo al que dibujó esto, porque creo que le salió más Cristina Kirchner que Kamala. Que Kamala, sí. Rarísimo. Habría que preguntarle a Cristina, a ver qué opina la expresidenta. Habría que mandarle el librito a Cristina Fernández. Habría que preguntarle. A ver qué opina. Y Adri, ¿le compran los papás a los niños en los Estados Unidos este tipo de material? Mirá. ¿Tiene mucha salida? Lo compran. Hay que decirle que tiene salida, que vos ves. No este material en particular, pero sí algunos que son mostrando las bondades de uno u otro candidato, lo ves muchas veces en las casas. Pero esto, más que nada, es un intento de sus autores. Son autores diferentes, editoriales diferentes, para vendérselos a los partidos políticos y que los repartan gratuitamente en los actos, ¿no? Claro. Que ahora abundan. Por eso fueron impresos ahora estos. Fíjate que son tan nuevos que está el compañero de Fórmula, Tim Walls. Claro. El compañero de Fórmula de Kamala. Que lo estaban elegidos. El gobernador de Minnesota. En septiembre de este año lo hicieron. Bueno. Ya lo sacaron como pan caliente. Pan calentito. Y vemos a ver qué hacen, ¿no? Le mandamos un gran abrazo, un buen fin de semana. Y el lunes seguimos con todo lo social, lo económico y, por supuesto, lo político de los Estados Unidos. Gracias como siempre, Adrián. Por supuesto. Chau, chau. Gracias a ustedes y muy buen fin de semana.